saber respetar, ¿para qué odiarnos? El odio no conduce a nada, tampoco la desunión. Tenemos que estar unidos. Nuestra marcha dice, todos unidos triunfaremos. Y eso es lo que hicieron nuestros hombres y mujeres, el judicialismo, unir, unir fundamentalmente. Y acá en este departamento yo quiero citar a una mujer que hizo mucho por el peronismo, la tía Sara, que seguramente con esos años de lucha y de militancia, cuando era duro, cuando era duro ser peronista.